Música Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos en un tutorial Básicamente en este video les voy a enseñar a jugar Brawl Stars en PC Primero que nada pues van a necesitar descargarse el launcher Bueno el emulador más bien de Nox Player Que pues se los voy a estar dejando en la descripción Es gratis el programa así que se lo pueden descargar sin un problema Y bueno como pueden observar es bastante fácil de que se lo descarguen Simplemente tienen que buscar Nox Player en el buscador Obviamente y se meten a esta página que es la de BigNox.com Y aquí lo pueden descargar totalmente gratis y fácil ok Es gratis este programa y ahorita les voy a explicar bien como está esto Y bueno yo una vez que se lo hayan descargado Básicamente se van a tener que meter a la interfaz del emulador Les va a aparecer algo así ok Bueno a muchos les va a aparecer estoy seguro De que les va a aparecer algo en la parte superior izquierda Del emulador ok donde dice Nox Player Y la versión que tengan y el Android ok A un lado de ahí les va a aparecer una cosa wey Como una tilde roja extraña Pero bueno básicamente eso es aparte o sea Eso es porque seguramente no tienen la virtualización La tecnología de virtualización activada ok Para activar esa virtualización tienen que seguir una serie de pasos ok Voy a intentar dejarles un video en la descripción de como configurar eso Pero es un poco complicado ok Aunque eso les va a mejorar muchísimo su experiencia con el emulador O sea les va a mejorar demasiado en cuanto a la optimización O sea les va a ir mucho más fluido y todo Así que bueno voy a intentar dejarles por lo menos un tutorial en la descripción O si bueno si no encuentro nada pues voy a intentar hacer el tutorial yo mismo En otro video porque si es un poco más complicado los pasos que hay que seguir Y bueno después de eso tengo que aclararles una cosa muy importante ok Porque este bueno este tutorial es para jugar Brawl Stars en PC con este emulador Entonces que pasa un error bastante común en la gente que quiere jugar Brawl Stars con este emulador en PC Incluso con otros emuladores es esto ok Abren el juego y simplemente Pues no abre o sea no abre o sea cuando en la pantalla de carga de repente se cierra Porque es esto ok les traigo una solución que seguramente les va a ayudar Bueno a mi me ayudó así que en lo personal si me sirvió Este y bueno es muy sencillo ok Básicamente primero quiero que ignoren mi escritorio que está hecho un desastre Pero bueno después quiero arreglarlo por eso es que oculto los iconos cuando hago tutoriales Cuando descarguen Nox Player les van a aparecer dos accesos directos ok Uno va a ser Multi Drive y el otro va a ser Nox Lo que van a tener que hacer va a ser abrir el Multi Drive Si se puede abranlo en ejecutenlo como administrador para que sea mejor Pero bueno yo no necesito hacerlo porque bueno Se les va a abrir una ventana como esta ok Que es lo que van a tener que hacer aquí Ok es muy sencillo van a tener que ir a añadir emulador Y van a tener que seleccionar la versión de Android 5.1.1 Esa es la que yo seleccione esa es con la que me van bien el Brawl Stars Y bueno se lo recomiendo que usen esa Si no les funciona les recomiendo que usen la 7.1.2 Que aunque está en beta pues vale la pena intentarlo ok Después cada vez que vayan a abrir el Nox Van a seleccionar el emulador ok ¿Cuál vamos a seleccionar? Pues el que acaban de añadir que sería el 5.1.1 De hecho bueno cuando lo añadan se les va a descargar y todo Pero van a tener que ir a donde dice iniciar ok A donde está este signo Yo voy a cerrar la versión que ahorita tengo abierta porque es la 4 Y bueno lo voy a cerrar y le voy a dar a la 5.1.1 Ok le damos simplemente esperamos a que se abra Y que tenemos acá pues en la parte superior izquierda Ya aparece la versión que abrí que es el Android 5 Y bueno les voy a hacer una prueba ok sin hacer cortes ni nada Voy a abrir el Brawl Stars y van a ver que ahora si abre completamente bien Es la versión que he estado utilizando para grabar los videos de Brawl Stars y demás Me funciona perfectamente ok Espero que les sirva Y como pueden ver ya puedo jugar Ya he probado y el otro día estuve jugando por dos horas seguidas y no tuve ningún fallo Así que bueno si ustedes siguen teniendo problemas háganmelo saber y díganme como es su problema Para intentar buscar una solución y a lo mejor en un futuro poder subir un video Y bueno el otro factor muy importante es para configurar el Knox ok Si ustedes apenas se acaban de descargar el Knox es la primera vez que utilizan este emulador Van a tener que irse a la tuerquita de la parte superior derecha de su emulador Y le van a dar ajustes de sistema Ok una vez aquí Bueno les recomiendo que intenten tener actualizado el Knox lo más que puedan Aunque yo no lo tengo pero bueno Van a cambiar el idioma obviamente al español Si es que no lo tienen en ese idioma Y en avanzado Aquí depende muchísimo de su computadora que tengan ok Yo les recomiendo que la resolución la tengan en 720 Porque creo que les va a ir mejor El modo de renderizado Les recomiendo que lo tengan en OpenGL Yo lo tengo en DirectX ¿Por qué? Porque yo tengo una gráfica AMD Y la gráfica que tengo está optimizada para el DirectX Entonces yo lo tengo en DirectX Pero a ustedes se los recomiendo que lo dejen en OpenGL Igual creo que ya viene por defecto Es este de aquí arriba ok Es el primero que les aparece Y en el rendimiento aquí es muy importante ok Aquí dependiendo de la PC que ustedes tengan Van a seleccionar este Bueno esto que es los núcleos que le quieren ceder a su emulador Y la cantidad de memoria RAM Ok Bueno básicamente para checar cuántos núcleos tiene su procesador Van a irse al administrador de tareas Van a ir a donde dice rendimiento y en CPU En donde dice núcleos Bueno aquí pueden ver Aquí donde está el cursor Dice que yo tengo 6 núcleos ok Entonces tengo núcleos de sobra ¿Qué voy a seleccionar yo? 4 núcleos ok Si ustedes tienen a lo mejor 2 núcleos Se los recomiendo que lo dejen en 1 núcleo Si ustedes tienen 2 núcleos Digo 3 núcleos, 4 núcleos Se los recomiendo que lo dejen en 2 Estaría bien Y si tienen más de 5 Se los recomiendo que lo dejen en 4 Ok Núcleos Y dependiendo también de su memoria RAM Si tienen 1 GB de RAM Pues es lo mismo Que ustedes calculen Tienen que tener más RAM Para que lo puedan seleccionar en ese perfil Si tienen 2 GB lo van a dejar en 1 Si tienen 4 GB los van a dejar en 2048 MB Entonces Bueno es eso Espero que me hayan entendido Porque a veces es un poquito complicado Pero está bastante simple ok Bueno en propiedades Obviamente tienen que activar la conexión a internet Para que les vaya a funcionar y demás Y bueno creo que eso sería todo Es todo lo más importante Y bueno Como es para descargar los juegos Es simplemente si tienen que ir a la Play Store Buscar el juego Y es muy simple ok Creo que no me faltó nada Ya como les dije Bueno ya lo resumo todo Tienen que tener el Android 5 Para poder jugar Brawl Stars Con este emulador Para ir a descargarlo El link lo voy a dejar en la descripción Para activar la virtualización Voy a intentar dejarles un tutorial En la descripción Y bueno es todo Creo que ya con esto Ya van a poder jugar Brawl Stars De una manera Este bastante Bastante buena Si quieren ustedes Activar la pantalla completa Tienen que darle Aquí donde estoy Con el cursor A la derecha Donde están las 4 flechitas Le van a dar Y se les va a activar La pantalla completa ok Y bueno Con eso ya van a poder jugar Disfrutar de Brawl Stars Grabar gameplays de Brawl Stars En su computadora O lo que quieran hacer ok Así que bueno Espero que les haya servido Este tutorial Espero que bueno Si les gusto Dejen su like Se suscriban Y bueno Que si tienen algún problema Comentenmelo En los comentarios Voy a intentar responderles A sus problemas Ok Voy a intentar investigar Si por encontrar una solución Y les voy a Intentar Este Dar la La solución Ok Así que bueno Nos vemos hasta el próximo video Y hasta la próxima Adios Chao